Hola, amigos de Podium, yo soy Andrea Bonilla y estoy aquí con mis amigos Omar Mendoza, y yo soy Reggie, estamos de vuelta. Yo pienso que, bueno, los Bucks vienen muy atractivos después de haber ganado un Super Bowl, prácticamente no perdieron a nadie del equipo, renovaron a Antonio Brown, renovaron a Ndamukong So, o sea, el equipo está como si nada, está intocable. Renovaron a todos los que tenían que renovar, y pues a ver si siguen manteniendo el ritmo, tengo entendido que son el único equipo que está vacunado al 100% también, entonces... Ah, creo que los Falcons también. Y también los Falcons, bueno, son de los únicos equipos que están vacunados al 100%, entonces yo creo que eso les podría dar una ventaja en la temporada, pues ya conocemos las reglas, en las que si un jugador no vacunado da positivo, se va a tener que perder el partido. Por otro lado, yo creo que los Cowboys dependen mucho de Doug Prescott últimamente, dependen de si se recuperó adecuadamente de su lesión. Como vimos el año pasado, no importa si tienes a Mari Cooper, a CeeDee Lamb, o a Michael Gallop, o a Zick, si no tienes un coreback que te pueda manejar el encuentro de una manera adecuada, no vas a poder producir a tu ofensiva. También a la defensa de los Cowboys le hace falta mucho, pero en el draft se enfocaron únicamente en jugadores defensivos, así que pues estaremos viendo una defensa de los Cowboys totalmente nueva. Adaptaron a Keanu Neal, que era safety de Atlanta como linebacker, contrataron a Micah Parsons, están esperando que regrese al 100 de Marcus Lorenz, y pues bueno, yo creo, yo opino que en este caso se lo llevan los Bucks, más que nada porque traen mucho empuje, traen mucho ímpetu de haber sido campeones, y pues realmente dudo mucho que los Cowboys, con la defensa que tienen, puedan detener a Tom Brady y pues todos sus receptores, vaya. Sí, yo creo que es un encuentro complicado para los Cowboys, que bueno, el año pasado no les fue nada bien, recuperan a Dak, pero bueno, van contra una muy buena defensiva en los Bucks, tienen una, sobre todo una línea defensiva muy fuerte, entonces también es un escenario menos que ideal para Dak regresando de su lesión, y bueno, pues probablemente puedan competir incluso contra esa defensiva, pero no creo que su propia defensiva pueda detener al ataque de Tampa Bay, entonces yo creo que... Vamos Tampa, vamos Tampa. ¿Qué dice el Joshua? Es la, toda la conferencia nacional contra Tampa Bay, ¿no? Así tenemos el diagnóstico de inicio de la temporada. Todos contra Tampa Bay, y pinta para eso de lo atractivo más que nada por el regreso de Dak Prescott, que la temporada pasada demostró que tiene armas para poder competir con los mejores corebacks, sin embargo, sin embargo, la línea ofensiva de los Cowboys se ve un poco mermada con la baja de este titular que se me acaba de decir su nombre. ¡Zack Martin! Que da positivo, exacto, de Zach Martin, entonces cuando tienes a una defensiva tan poderosa como la que tiene los Bucks con JPP, pues es realmente un suicidio, ¿no? Que diera positivo antes del juego. Aún así creo que Dak Prescott los puede mantener en el marcador. Yo no soy tan fan de Dak Prescott y de su contrato, pero sí hay que reconocer que cuando se le ha exigido un poco se le ha demostrado. En juegos de playoffs no han tenido tanta oportunidad, pero también estoy de acuerdo con que los Bucks se lo llevan, debutan y van y se perfilan para una posible temporada invicta. ¿Ven el invicto de Tampa? En la liga es muy difícil repetir su favor. Si libran la... Es muy difícil realmente. Si libran los primeros juegos, se les va moldeando el camino. Siempre hay uno que otro upset en la temporada, ¿no? Creo que... Es una liga muy competitiva. Sí, está complicado. Pero bueno. Bueno, vámonos al otro, ¿no? Bien, ahora son un partido súper atractivo entre las Águilas de Filadelfia y los Falcons. Aquí, bueno, son dos equipos que son signos de interrogación, ¿no? Les fue mal la temporada pasada. Siempre hay alguno que otro equipo que da un salto hacia adelante. Pero no me parece que ninguno de los dos tenga como esas armas para hacerlo este año. Entonces, no sé, en este duelo yo creo que me iría por los Falcons, tal vez como un equipo un poquito más competitivo. También, bueno, con una defensiva muy mala, pero pues también contra una ofensiva que no pudo ofrecer tanto el año pasado como la de las Águilas. Incluso, sí, bueno, agarraron a Davontae Smith. O, sí, ese es su nombre, ¿no? Sí. Aisman Davontae Smith. Pero no creo, me causó muchas dudas por su físico, como muy delgado, como no sé qué también le voy a ir ya en la NFL, pero bueno, me voy con los Falcons, pero no espero mucho de este juego. Coincido un poco con lo de Davontae Smith. A mí tampoco me encanta su físico para la NFL. Considero que actualmente, bueno, ya no tanto como años anteriores, pero sigue siendo una liga bastante física en la que, pues, obviamente tienes que llenar ciertos atributos fisiológicos para poder competir correctamente contra un córner de dos metros. Y que te saca 40 kilos, ¿no? Entonces, en mi opinión, va a ser un poco complicado para las Águilas. Sin embargo, no siento que sea un mal jugador. Solo siento que le faltan como estas características físicas. Y por el otro lado, en Atlanta, pues, tenemos la llegada de Kyle Pitts, ¿no? Que es un cerrado que puede servir como un receptor abierto, como slot, como fullback. O sea, es un jugador que puede estar dentro de todas las posiciones en el campo y lo sigue haciendo de una manera o a un nivel bastante alto, ¿no? Entonces, agregamos que todavía está Hayden Horst, está Calvin Ridley, está Russell Gage, que probablemente este vaya a ser uno de los sueños más productivos que tenga dentro de la liga. Porque cuando hizo falta Julio Jones, Russell Gage tenía más recepciones, obviamente. Entonces, bueno, también llega Mike Davis. Y pues, obviamente, yo creo que Mike Davis tuvo una temporada muchísimo mejor que la que tuvo Todd Gurley el año pasado. Mike Davis jugó con Carolina cuando estuvo lastimado McCaffrey. Entonces, yo siento que es una ofensiva bastante explosiva, sin embargo, tienen una defensiva promedio. O sea, yo creo que de los nombres que más destacan pueden ser Grady Jarrett, Dion Jones y quizá AJ Terrell. Pero de ahí en fuera, yo no creo que sea una defensiva competitiva y que pueda tener algo para estar en la división. La que está en la que está en la división con Christian McCaffrey, con DJ Moore, con Chris Godwin, con Mike Evans. O sea, debes de tener una defensiva un poco más sólida para enfrentarte a quien te estás enfrentando. De todos modos, yo actualmente le tengo un poco de duda a Jalen Hortz. Sin embargo, siento que es un coreback que ha tratado de madurar y que últimamente ya se le cedió el lugar del equipo. Está Joe Flacco y Garner Minshew como sus backups, pero de todos modos sigue siendo un jugador que se ganó la titularidad. Y aparte regresa Miles Sanders. De todos modos, yo siento que la lanza está más del lado de Atlanta por la ofensiva, que es una ofensiva bastante buena y que este año va a dar cosas muy padres. Yo siento. Las águilas, la temporada pasada, sacaron el ancla y el barco va a despegar. El barco va a avanzar y esa ancla se llamaba Carson Wentz. Carson va a bajar a los Colts y los Eagles empiezan a avanzar. Jalen Hortz empieza a comandar ese timón llamado Philadelphia Eagles en la peor división de la NFL. Y yo tengo realmente expectativas altas con estas águilas. También lo tengo con los Falcons porque ya vienen de dos temporadas muy malas. Entonces va a ser hasta eso, siento un duelo atractivo, un duelo de varios puntos porque conocemos lo que ofrece más Ryan a la ofensiva. Entonces las dudas pueden estar en las defensivas de ambos equipos, pero al menos siento que ofensivamente los dos van a dar de qué hablar en esta primera jornada. ¿Quién va a sumar? ¿Carson Wentz y el ancla o no es el ancla? Carson Wentz no es ancla de ningún equipo. El ancla de ahí de Philadelphia ya no está en el equipo y no era Carson Wentz. Entonces hay que esperar cómo les va ahora. ¿Quién era el ancla? Dame nombres, por favor. El ancla era Doug Pedersen, ¿no? Era el coach del año pasado. Lo terminaron pues obviamente corriendo, ¿no? Entonces Carson Wentz no es ancla en ningún lado. Philadelphia es un equipo totalmente nuevo y que también con Jalen Hortz a ver cómo les va. Pero ya dinos a quién vas. Dije, voy Falcons. Vamos con la figura. Entonces, ¿para qué? Yo pensé que aquí nos iba a llevar la contraria, como siempre. Mucho monólogo para decir. Se le está guardando, se le está guardando. Pues voy igual, voy igual. Pero bueno. Ay, ay, yo empiezo con este. Venga, a ver, a ver, Jusha, tú empiezas. Este duelo es bastante atractivo. Puede ser hasta un playoff adelantado. Los Steelers, yo siento que ya no tienen la defensa tan poderosa que tuvieron, o que no van a tener la defensa tan poderosa de la temporada pasada por las bajas. Y los Bills, yo los veo como el principal candidato a pegarle a los Kansas City Chiefs el título de la americana. Lo que Josh Allen tiene como receptores, la pareja que pudo establecer con Estefón Dix, es algo que... Te lo ponemos de una vez. Que muchos equipos quisieran, ¿no? Tener un vínculo de receptor coreback de esa forma. Y la defensa es bastante aceptable también por parte de Buffalo. Podría ser hasta top 5 de la liga. Entonces, pues sí, me quedo con Bills Mafia, que va a dar de que hablar. Y Josh Allen tiene que empezar a demostrar en los juegos importantes. Porque la temporada pasada, pues perdieron los juegos más destacados, ¿no? Si bien sí le ganan a Baltimore, pero le ganan un partido donde Josh Allen jugó bastante mal, a mi parecer. Y pierden dos veces contra Kansas City. Una en temporada regular y la otra en la definitiva en la final de la conferencia. Entonces, voy Bills y puede que sea el año para el Super Bowl. Muy bien. Yo estoy de acuerdo con Joshua en esta ocasión. Yo también creo que van a ganar los Bills. Me parece un equipo mucho más completo. Yo no creo que los Steelers tengan realmente una buena ofensiva. Les costó mucho el año pasado. No me parece que hayan hecho necesariamente suficiente durante la offseason para cambiar eso. Sí agarraron a Najee Harris, pero me parecía más prudente agarrar tal vez a un linero ofensivo. La defensiva es muy buena, pero no suficiente para ganarle a los Bills. Los Bills sufrieron el año pasado cuando se emprendieron a buenos equipos. Entonces, me voy con los Bills como un equipo mucho más completo. Yo también voy Bills, pero siento que este año la defensiva de Pittsburgh va a sufrir un poco por este tema del contrato con TJ Watt. No, TJ Watt, perdón, que no ha querido entrenar porque este es su último año y no le han pagado. Entonces, sabe que los Steelers es una organización que no quiere pagarle a sus jugadores durante la temporada porque esas negociaciones se llevan una vez que haya terminado. Entonces, hay que esperar cómo resulta esa onda con TJ Watt, que realmente es uno de los mejores jugadores defensivos de la liga, sino que el mejor actualmente. Entonces, hay que ver. Por otra parte, yo creo que los Bills pueden capitalizar muy bien esa ofensiva, pero el problema es un poco el tema de las vacunas con ellos. O sea, Cole Beasley ahorita es un jugador que se ha pronunciado totalmente en contra de las vacunas y tengo entendido que ahí se llama Kenzie. Hace dos semanas lo multaron por no estar vacunado y por estar sin cubrebocas dentro de las facilidades del equipo. Entonces, es un tema que va muy fuera del fútbol, pero también involucra su desempeño dentro del campo. Pues, Cole Beasley es un receptor que fue All Pro el año pasado y si se va a Cole Beasley el equipo, yo creo que el único arma, la única arma como confiable que pueda tener Josh Allen es Estefón Dix. Y no vas a cargar todo tu partido o todo tu ataque aéreo en un solo jugador. Entonces, hay que... Lleva a Manuel Sanders también. Bueno, llevan a el Sanders, sí es cierto. Entonces... Sí, Manuel Sanders es confiable. Hay que esperar, ¿qué onda con ese tema de las vacunas? Porque tengo entendido que Josh Allen tampoco quiere vacunarse. Entonces, son dos jugadores que son muy importantes para esa ofensiva y prácticamente es con quienes gira en torno, porque Cole Beasley es el slot. Entonces, hay que ver. Yo siento que ahorita los Beasley pudieron organizarse mejor la defensiva seleccionando a Greg Rousseau y a Carlos Basham, que eran lo que más necesitaban en la defensiva, que era la línea defensiva. Pero, pues ya, o sea, actualmente yo veo a los Bills como un equipo muy bueno y que van a ganar el domingo. Y que Josh Allen va a ser MVP este año, no el año pasado que se lo robaron. Pero bueno, vamos al otro. Muy bien, otro duelo, tal vez no tan entretenido, ya, bueno, Vikings contra Bengals. Ya estará de vuelta Joe Burrow, que se lesionó el año pasado. Muy fea, le decían, por cierto. Los Vikings que tuvieron un año cuestionable, no tuvieron tan buen funcionamiento, pero que sin duda tienen muy buenas herramientas, tanto en el lado defensivo como ofensivo. Entonces, tienen oportunidad de verse mejor este año. Bueno, me parece que siendo el primer juego y considerando que los Vikings tienen más de con qué competir, bueno, teniendo a Adam Thielen, a Justin Jefferson, a Dalvin Cook en la ofensiva, y teniendo también algunas buenas armas en defensiva, me parece que pueden hacer un poco más. Pero también será interesante ver cómo les va a los Bengals en una nueva temporada. Entonces, yo me voy con los Vikings, pero pues a lo mejor puede traer un poco de intriga a este partido. Yo siento, bueno, la primera hot take del año, siento que los Bengals son un equipo muy bueno actualmente, en cuanto a talento, porque pues realmente una cosa es tener el talento, y otra cosa es poder involucrarlo dentro del partido. Siento que reestructuraron su línea completamente, regresa Jonah Williams, está este Jackson Carman, que fue un guard que también puede jugar de tackle, que jugó en Clemson. Tienen a Tee Higgins, tienen a Yamar Chase, o sea, tienen un gran equipo, y también defensivamente pues tienen a uno de los mejores safety's de la liga. Trajeron a Mike Hilton, a Trey Hendrickson. Entonces, realmente es un equipo que ha madurado mucho, y que yo considero que este año pueden dar la sorpresa en muchos aspectos, involucrando ese primer partido, que también es en el que regresa Joe Burrow, y Joe Burrow no fue un coreback nada malo el año pasado. Yo creo que si no se hubiera lesionado, sería fácil el novato del año, porque hacer lo que estuvo haciendo al principio del año con esa línea ofensiva y todas las armas por las que estuvo rodeado, pues es bastante notorio, ¿no? Entonces, yo creo que en ese encuentro van a ganar los Bengals, pero también no es carto que vaya a ser de muchos puntos, pues la ofensiva de los Vikings es bastante explosiva. ¿Quién está de Corea en los Vikings? ¿Me pueden responder, por favor? Ya sabía yo. ¿Me han ido a Kirchhoff por ahí? Sí, no tengo nada de fe en Kirchhoff, pero es el primer partido ya, tendrá otras semanas para colapsar, ¿ok? Comienza su carrera como MVP 2022. Nada más que decir, pasemos al siguiente juego. Entonces, ¿a quién vas? ¿Vas Kirchhoff? Por supuesto. ¿Vas Kirchhoff o vas Vikings? Voy Vikings, voy Vikings. Está bien. Bien, vámonos a otro que pinta muy balanceado partido. Un partido bastante equilibrado. Un partido que probablemente no sabremos quién va a ganar. Y que, pues, la ofensiva de Jared Goff va a ser bastante explosiva con todas las armas que tiene. Con Tyrell Williams como su receptor número uno. Con Quintez Zefus como su receptor número dos. Y con Diandre Swift, que va a correr muy bien. Pero, en mi opinión, la defensiva de los Niners va a regresar prácticamente entera. De hecho, creo que ya regresa Bossa. Yo, es este, Nick Bossa. Y, pues, no, o sea, yo siento que los Niners son un equipo bastante interesante para ver esta temporada, principalmente por el lado de Trey Lance y Garopolo. Yo siento que, pues, es cosa de que Garopolo se termine ganando su lugar. O si va a fungir más como un papel de mentor. O quién sabe. Pero yo siento que va a ser una novela muy interesante para esta temporada. Y, pues, por ese lado, voy Niners. Voy porque también ambos corebacks, en el momento en el que entre cualquiera de los dos al campo, va a demostrar que merece estar ahí, ¿no? Entonces, uno como novato, otro como veterano. Y va a ser una ofensiva que quizá no hayamos visto en años anteriores. O quizá vaya a ser una ofensiva como la que vimos en el año en el que los Niners fueron al Super Bowl. Entonces, va a ser muy interesante ver este equipo. Por otro lado, los Lions, yo creo que no son un equipo que nos vaya a dar muchas sorpresas. Quizá es el peor equipo de la liga este año, si no es que uno de los peores. Lo único que puedo salvar de ellos es que Jared Goff puede lanzarle a su cerrado, que es TJ Hawkinson. TJ Hawkinson es un cerrado que prácticamente se va a convertir en el receptor número uno de esta temporada para el equipo de Detroit y que es un blanco bastante seguro, ¿no? O sea, es un cerrado que ha demostrado estar en la conversación para ser de los mejores cerrados de la liga. Entonces, yo creo que si saben capitalizar por ese lado los Lions y utilizar a su ataque terrestre con Jamal Williams y DeAndre Swift y aparte de turnarlo con TJ Hawkinson y quizá otras recepciones con Tyrell Williams o Sifus pueden brillar esta temporada. Pero realmente no encuentro una forma en la que los Lions puedan dar batalla este año. Joshua, ¿algo que decir? Yo tengo expectativas en los Niners bastante altas. Sin embargo, la pretemporada me hizo dudar bastante, pero bastante de Troy Lance. Y yo sé que Andy me va a odiar, pero de los corebacks novatos que debutaron, yo siento que fue el que me tuvo el rendimiento más bajo. Entonces, hay que verlo. Yo sé que la pretemporada no es un parámetro. A mi parecer, quedó a deber en la pretemporada. Pero, pues, va a ser bastante interesante la competencia, como dice Omar, que va a tener con Garópolo. Porque, pues, ya va a tener alguien que le puede como hacer ruido para el puesto, ¿no? En los años anteriores, pues, tenía solamente a Beth Hart y a Mullins, que, pues, no era como mucha competencia para Garópolo. Entonces, Garópolo de por sí es un coreback cumplidor, ¿no? O sea, eso no lo podemos discutir. Es si es un coreback cumplidor que da bastante bien el ancho. Sin embargo, pues, hay que ver cómo explotan esas armas a la ofensiva y a la defensiva que tiene. Bueno, pero, aquí sería una incongruencia decir que voy Lions, obviamente no voy Lions, voy Niners. Y sí los veo como un equipo fuerte para la nacional. Con el asterisco del coreback. Yo siento que ahí va a estar la clave para el funcionamiento de los Niners esta temporada. Le voy a hacer espacio a Andy en el logo. Bueno, este, sí, como ya dejó ver Omar, pues, yo me voy con los Niners. Entonces, tengo mucha fe este año en que ya todos los jugadores regresan, están sanos nuevamente. Esperemos que ese sea el caso por el resto de la temporada. El equipo nuevamente tiene lo que en 2019 fue el principal factor que los llevó al Super Bowl, que es una línea defensiva muy profunda y que está llenísima de talento. Bueno, se tiene claro a Nick Bosa y a Dee Ford, que está regresando, que ha tenido un impacto durante la pretemporada. Se tiene Ari Karmstead, se tiene mucho talento, obviamente, a Fred Warner como linebacker, que fue el All-Pro la temporada pasada. Y bueno, se hicieron algunos refuerzos en la línea ofensiva, que es algo que ha costado trabajo. La competencia entre Jimmy y Trey Lance va a ser interesante y creo que los va a obligar a los dos a sacar lo máximo el uno del otro. Contrario a lo que piensa Joshua, que de todas maneras le gusta a Dick Fowles, entonces, ¿por qué escucharlo cuando evalúa a Corevax? A mí me agrada lo que he visto de Trey Lance, obviamente, Shanahan estaba viendo diferentes opciones de qué podían hacer. Los receptores soltaron bastantes pases, entonces eso podría ser un problema si no se resuelve durante la temporada. Pero me parece que, bueno, pues sí, se está yendo contra un equipo de Detroit que perdió a Matthew Stafford, que era algo de lo mejor que tenían. Y en cambio tienen a Jared Goff, que a mí en particular no me gusta nada. Está llegando de una situación mucho mejor con un coach muy competente como era la McVeigh, a un escenario que puede ser un poco turbio porque no tiene buena protección. Benay, que bueno, lo agregaron en el draft con su primera elección. No se vio muy bien en pretemporada, puede ser diferente durante la temporada regular, pero no sabemos. Y aparte, bueno, un coach nuevo en Dan Campbell que no sabemos cómo le vaya a ir, ¿no? Entonces es un equipo que tiene muchos signos de interrogación y no tienen mucho talento con el cual moverse, ¿no? Entonces, bueno, me voy con los Niners. Dato curioso, voy a estar en ese partido. Si quieren ver transmisiones desde el estadio o algo, chequen la página de Podium Deportes. Y bueno, sigamos con el siguiente encuentro. Tenemos los responsables de Detroit, amigas, eso no se ve en cualquier lado. Bien, ¿quién quiere empezar con este partido? Yo creo que es un Super Bowl adelantado, ¿eh? Sí, es lo mismo que pienso. Son dos equipos muy buenos. Un Super Bowl sorpresivo, la verdad. Yo creo que, como bien dijo Joshua, pueden adelantarnos un Super Bowl. Bueno, o sea, ya tampoco siendo tan radicales. Va a ser un encuentro muy interesante, pues, son dos equipos que han dado mucho de qué hablar durante los últimos años. Durante los últimos dos últimos años. La NFL fue... El 2019 fue cuando llegó Kyler Murray a la liga. Y fue cuando Mariota dejó de ser el titular para que llegue Tannehill. O sea, fue una transición bastante radical para ambos equipos. Y ahorita están enfrentándose en un partido de temporada regular. Yo creo que va a ser un encuentro muy interesante. Con... Principalmente viendo la ofensiva de los de Arizona. Una ofensiva en la que llega AJ Green. Una ofensiva en la que ya está DeAndre Hopkins. Una ofensiva en la que llega James Conner. Llega Rodney Hudson. Sigue Chase Edmonds como una sorpresa de este año. Y por el otro lado están los Titans, que llega Julio Jones. Probablemente va a ser el mejor dúo de receptores de toda la liga con AJ Brown. Sin embargo, también se les fue Jono Smith y Corey Davis. Entonces, hay que compensar unas con otras. Siguen teniendo al mejor corredor de la liga, en mi opinión. Y arreglaron un poco la defensiva. Lo que les hacía falta, que era el perímetro. Seleccionando a Khaled Fairley y a Elijah Molden. También con la contratación de Janoris Jenkins. Se espera que vaya a ser un jugador que pueda llegar a cambiar el perímetro. Y que los apoye dentro de esos huecos que les hacen falta. Yo siento que va a ganar, en este caso, el equipo que tenga la mejor defensiva. Y hoy me voy con los Titanes. Más que nada por eso. Porque los Cardinals pueden tener a Isaiah Simmons. Pueden tener a Steven Collins. Pueden tener a Jordan Hicks. O sea, tienen mucho talento. Pero recordemos que Simmons apenas entró a jugar el año pasado. Porque su lugar estaba ocupado por Hasson Reddick. Y Jordan Hicks no era un linebacker que tenía mucho que fiar. Y ahorita están perdiendo a Patrick Peterson. Entonces, realmente yo no creo que sea una defensiva de élite. Más que nada porque no pueden utilizar al talento que tienen. Entonces, voy por esa misma razón, por los Titanes. El grupo de receptores que tiene Arizona. Yo creo que no le pide nada a Tampa Bay. O sea, es un grupo impresionante de receptores. Lo que pueden armar en el draft con Rondal Moore. Entonces, lo de Arizona y lo de esa división del oeste de la nacional va a estar impresionante. Yo creo que cada juego de esa división, cada juego divisional va a ser un juego de esos cardíacos. Que ya nos habían estado dando hace desde dos temporadas. Y pues los Cardinals ahí van a estar peleando y en búsqueda de la división. O sea, yo veo un equipo sumamente fuerte. Al igual que los Titans, que son otro de los candidatos a pegarle a los Kansas City Chips. Junto a los Bills. Y Ryan Tannehill ha demostrado igual ser un coreback cumplidor. Un coreback infravalorado. Calladito, calladito. Pero ha estado cumpliendo. Entonces, también hay este problema de la vacuna. Puede afectarle un poco, sin embargo. ¿Quién vamos? ¿Quién vamos? Voy Cardinals. Me voy del lado de la... Me voy del lado de la nacional. Y bueno, ese grupo de receptores es buenísimo. Bueno, aquí para romper el empate ya me voy a ir también con los Titans. Con los Titans. Parcialmente porque yo yo eligiera a los Cardinals. No, no es cierto. Ambos equipos me parecen bastante completos, competitivos. Los Cardinals tienen muchísimo talento en ambos lados. Tienen a todos los jugadores que venía diciendo Omar a la defensiva. Más Chandler Jones, más Buda Baker. Tienen también en receptores. Tienen a DeAndre Hopkins. Agregaron a AJ Green, me parece. Tienen un cuerpo muy completo. Pero me parece que tal vez los Titans para este primer partido puedan sacar la casta. Considerando que, bueno, AJ Brown y Julio Jones van a ser muy difíciles de detener. A Derrick Henry también. Entonces, un muy buen partido para esta primera semana. Pero me voy con los Titans. Perfecto. Bueno, pues en este siguiente partido son los Seahawks contra los Colts. Un duelo bastante interesante. Dos equipos que se vieron bastante bien el año pasado. Los Colts me preocupan un poquito considerando la baja de Quentin Nelson por lesión. Pero me intriga ver cómo le va a Carson Wentz este año cambiando por completo de escenario. Puede ser algo bueno para él. Puede darle una segunda vida, un segundo aire, como le pasó a Tannehill al salir de Miami. Entonces puede ser algo bueno. Pero por esta ocasión me iré con los Seahawks, aunque no quisiera. Y bueno, ¿qué dicen ustedes? Me daré la libertad de hablar primero porque amo a Carson Wentz. Yo siento que... Habla de tu muchacho, Omar, por favor. Voy a hablar de mi hombre, de mi señor, de mi Jesucristo. Yo siento que es un quarterback bastante completo que se reúne con quien fue su coordinador ofensivo. Esa vez que quedaron campeones en el 2008, me parece. Y pues realmente el esquema de Indianápolis es totalmente el esquema en el que encaja Carson Wentz. Sin embargo, está un poco este problema de las lesiones que ha correteado a este sujeto durante toda su carrera. Y pues también, como menciona Andy, está la baja de Cuento Nelson. Creo que todavía no se confirma que se vaya a perder este primer partido, pero lo más probable es que sí. Pues la lesión era proyectada que se perdiera de seis a doce semanas. Bueno, pero también la de Carson Wentz. Entonces es algo que tienen que decidirse. ¿Se van a faltar seis a doce semanas o sí van a jugar el primer partido? Pero todo depende mucho de cómo evolucione la lesión de cada jugador. En lo personal, me gusta mucho la defensa de los Colts. Yo siento que esta defensa es de las mejores de la liga, peleándole a la de los Niners y a la de Washington. Y más por eso es por lo que yo creo que este partido lo van a ganar los Colts. Porque son una defensa y un equipo bastante completo. De hecho, pues se les fue Justin Houston, pero seleccionaron a Cutie Paye, que fue uno de los mejores Edge Rushers salidos de esta última temporada del college de Michigan. Entonces, y pues también arreglaron este problema con Julian Blackmon, con Cary Willis, que son profundos que están dispuestos a jugar todo el partido. Perdieron a Malik Hooker, pero ya tampoco era un jugador que estuviera sano. Es un jugador que también se la pasa lesionado. Entonces, yo siento más que nada que por la defensa van a ganar los Colts este encuentro. Bueno, me toca el desempate. Hacia algunos momentos dije que Carson Wentz era el ancla de Filadelfia. También yo siento que le cae bien el cambio de equipo. Ambos eran sus anclas, entonces necesitaban dejarse ir para poder tener una experiencia en otro lado. Y lo que mencionan tanto Andy como Omar es bastante cierto. Los Colts tienen un roster completísimo, muy, muy completo. La temporada pasada estuvieron peleándole a los mejores equipos de la liga con el asterisco de Phillip Rivers, que ya por fin se retiró. Sin embargo, considero que si Carson Wentz mantiene un nivel semejante al que hizo que las Águilas estuvieran liderando la conferencia nacional en su... Me parece que fue en su año de novato al siguiente, puede hacer que estos Colts se convirtan en el caballo negro de la americana. Y por el otro lado está el caballo negro, que no está negro porque siempre compite. A raíz de ese contrato a Russell Wilson, pues sí vienen un poco a la baja los Seahawks en cuanto a Super Bowls y finales de conferencia. Sin embargo, son ese equipo que siempre va a pelear, que siempre teniendo a Russell Wilson al control va a buscar la forma como mover a la ofensiva para que si a su defensa le meten 30 puntos, ellos meten 31. Entonces, va a ser un duelo bastante interesante. A Russell Wilson contra la gran defensa de los Colts y contra la gran línea ofensiva de los Colts también, porque protección siento que va a tener un poco más que la que tuvo en Filadelfia. Entonces, puede que ahí sea el punto clave para que pueda funcionar Wentz. Esa línea ofensiva que tanto necesitó Andrew Luck en su estancia en Indianapolis, o sea, la tiene hoy Wentz y pues yo voy Colts. El desempate. Bueno, entonces... La mascota tan querida por todos. Vámonos al siguiente. La mascota de los Colts es una joya, ¿no? ¿Has visto cómo baila la mascota de los Colts? Es un potro, ¿no? Una botra de un potro grandote. Es un potro bailador. Vámonos al otro. Con los Chargers yendo a Washington. ¿Cómo lo ven? ¿Qué es tu muchacho? ¿Es tu otro muchacho? Nuestro chavo. Yo creo que en esta parte voy a ir Chargers, principalmente porque tienen el roster más completo. Puede que Washington tenga una defensa mucho mejor, pero los Chargers sí tienen coreback. Soy alguien que confía en Ryan Fitzpatrick mientras no sea el coreback titular. Soy de la idea de que Ryan Fitzpatrick juega mejor cuando lo están presionando por quitarle el lugar. Entonces, yo no confío mucho en este experimento de Fitzmagic en Washington. Sin embargo, siento que van a ser una ofensiva con bastantes armas y puede que sea una de las ofensivas sorpresas de este año. Puede que sea. Ya que llega Corti Samuel, pues vimos lo que hizo Logan Thomas, que fue coreback hace algunos años, pero ya lo convirtieron en cerrado. Entonces, es cosa de ver cómo evoluciona este equipo. Sin embargo, siento que los Chargers ahorita mejoraron mucho su línea ofensiva con la llegada de Darry So, con la firma de Corey Linsley, y aparte traen a Jared Cook, que como perdieron a este Hunter Henry el año pasado, tuvieron que llenar ese hueco. Pero siento que siguen siendo un equipo bastante completo. De hecho, a la defensiva les regresa probablemente quien sea el mejor safety de la liga, que es Derwin James. Entonces, para mí es un equipo que va a dar muchas sorpresas este año y principalmente aquí, ganándole el primer partido de temporada a la mejor defensa de la liga. Te amo, Justin Gerber. Lo acuerdo contigo totalmente. Si hace, en el anterior decía que los Colts dependen de Carson Wentz para ser el caballo negro, pues el caballo negro van a ser los Chargers. Entre los Chargers y los Colts se van a llevar la sorpresa para playoffs, a mi consideración, en una liga que el que no tiene coreback es muy difícil que compita y le cuesta al final en momentos importantes. Los Chargers ya lo consiguieron. Tienen a Justin Gerber. Los Miami Dolphins deben estar arrancándose los pelos por no tomar a Justin Gerber y quedarse con Tua. Yo creo que el muchacho con una línea ofensiva no grata la temporada pasada. Hizo maravilla. Logró salir ileso prácticamente y logró meter a los Chargers en partidos muy, muy bravos, especialmente en esos jugadores contra el rival a vencer de su división y de toda la americana como los Kansas City Chiefs. Entonces, son los Chargers un equipo bastante, bastante incómodo para cualquiera y van a representar un reto para todos. Del otro lado, pues Washington, la gran defensa que tiene, tienen que ver. Primero hay que ver si mantienen la inercia de la temporada pasada. cómo permanece Chase Young y toda esa línea y ver cómo Fitzpatrick, justamente lo que mencionaba Omar, pues rinde en Washington. Yo siento que la temporada pasada en Miami lo hizo bastante bien. Me sorprendió cuando lo cortaron. Sin embargo, pues en este caso me quedo con los Chargers por lo mencionado por Justin Gerber que tienen quarterback para el rato. En esto voy con ustedes también, parcialmente también porque a mí me gusta mucho Justin Gerber es un proyecto nuevo que van a empezar con nuevo coach y demás. Me parece que desde el año pasado dieron algunos destellos de lo que pueden ser y creo que eso va a seguir notándose durante esta temporada. Justin Gerber puede verse aún mejor de lo que lo hizo el año pasado considerando que era un panorama no tan fácil para él y aún así lo hizo muy bien. Washington tiene probablemente la mejor defensiva de la liga. Sin embargo, yo creo que bueno, Fitzpatrick es un poco difícil de predecir, Puede salir y hacer todo perfecto un día y el siguiente hacer algo terrible, ¿no? entonces yo creo que hay un coreback más confiable y más constante en Los Ángeles y estoy con ustedes. Te amo Justin Gerber. Vámonos al otro. De este que pensamos es el partido de revancha de Sam Darnold contra los Jets. Yo siempre he sido de la idea que el problema en los Jets nunca ha sido el coreback que seleccionan sino la directiva. Sam Darnold ha demostrado en algunos encuentros que puede ser un coreback bastante de confiar y veremos qué pasa ahora que llegan las Panteras, ¿no? que aparte recibe a su exequipo en su nueva casa. Entonces va a ser bastante interesante ver cómo manejan el regreso de Christian McCaffrey, cómo manejan la salida de Cortis Samuel que si bien no era el receptor número uno en Carolina era un receptor bastante bueno dentro de su roster, pero pues ahora yo siento que en este caso las Panteras dependen mucho de Sam Darnold durante toda la temporada porque arreglaron la defensa trajeron a Jason Reddick trajeron a JC Horn o sea crearon una defensa completamente nueva tienen a Jeremy Chin entonces realmente es algo en lo que se puede decidir únicamente con la última pieza que en este caso les faltaba era el coreback y ahora ha llegado Sam Darnold ¿no? Entonces yo siento en mi opinión que ganan las Panteras porque confío un poco en Sam Darnold no confío lo suficiente para decir que le puedan ganar a los bucaneros o a algún otro equipo pero pues van contra los Jets ¿no? Entonces yo creo que ganan las Panteras ahora los Jets también vienen bien pero pues perdieron a yo creo que su mejor contratación agencia libre que era Carl Lawson se perdió la temporada en un entrenamiento hace unos meses entonces pues es interesante ver cómo cómo van a contemplar todo esto ¿no? También pues es ver cómo cómo comienza bueno cómo debuta Robert Salah como como head coach y cómo le va a Zach Wilson que para muchos fue el segundo mejor coreback de esta de esta draft class para otros pues puede ser otro boss para los Jets ¿no? Entonces yo en este caso voy con las Panteras más que nada porque siento que tienen mejor equipo y ahorita dependen un poco más del coreback pero son los Jets yo en esta creo que está un poquito volátil creo que se puede ir para un lado o para el otro muy fácilmente los Jets tienen un nuevo coach que bueno para los Niners les fue muy bien tenerlo como coordinador defensivo pero bueno no no se ha probado como coach en sí entonces habrá que ver cómo lo hace históricamente no suele irles súper bien a los coaches defensivos excepto un tal Bill Belichick este pero bueno se llevó bastante del staff ofensivo de los Niners tienen a un nuevo coreback que a mí en lo personal no me gusta mucho no no me agrada tanto Zach Wilson pero bueno con LaFleur como coordinador ofensivo creo que puede ser una transición un poco más fácil para él con el tipo de esquema que se lleva él a Nueva York entonces tal vez aquí me gana un poco el sentimentalismo pero yo me voy con los Jets yo creo que a lo mejor ese nuevo staff de cocheo les puede hacer bastante bien entonces me voy con ellos ¿qué dices Joshua? te toca otra vez el desempate empezamos bien esta semana empezamos bien la temporada me toca dar el visto bueno en otro juego pues mire yo creo que las panteras sin tener una temporada brillante la pasada también fueron esos equipos que le pelearon a todos tuvieron más problemas con los de su división especial contra los Buccaneers sin embargo pues estuvieron peleando a los Packers casi le sacan del juego con con Teddy Bridgewater que también que que dejó la institución y llega Sam Darnold que hay que verlo o sea yo de Sam Darnold no tengo mucha expectativa por lo visto en Jets pero en Jets tuvo como destellos tuvo destellos de que tiene talento para poder despegar su carrera en NFL y que la franquicia era la que lo estaba estancando ¿no? y ahora y veremos a a Zach Wilson como debuta en la NFL también entonces pues para el desempate me voy por lo visto la temporada pasada con las panteras con sus nuevas adiciones me quedo con Sam Darnold y las panteras de Carolina ok pareciera que le quiero dar la pareciera que le quiero dar la contra a Andy pero les juro que no Sam Darnold uno o Sam Darnold Sam Darnold de los 10 o Sam Darnold de las panteras pero a ver vámonos a lo Sam Darnold de las panteras este juego es el mejor de toda la jornada yo creo que lo único interesante va a ser como el debut de Trevor Lawrence y ver como manejan los Texans la salida de de Sean Watson ¿no? que si bien todavía no está confirmada es bastante obvio que de Sean Watson ya no va a seguir en los planes a futuro del equipo yo siento que se van a esperar esta temporada para para saber qué hacer con él me llegó una noticia en la mañana que intercambiaron probablemente su mejor córner a Los Santos por prácticamente nada entonces pues hay que ver ¿no? yo creo que el legado de Bill O'Brien está muy marcado en este equipo de Houston es probablemente el mejor head coach manager que ha tenido la liga en los últimos 10 años yo creo si no es que en los últimos 20 porque con un solo trade logró desmantelar a un equipo completamente recibió a David Johnson una segunda y una cuarta ronda a cambio del mejor receptor de la liga y probablemente el mejor receptor que puedas tener en toda tu franquicia comparándolo con Andre Johnson entonces yo siento que es bastante contrapolada mi opinión con los Texas porque siguen siendo un equipo que compiten porque a pesar de que no tienen con qué siguen estando dentro de un margen pues no ganador pero sí competitivo por otro lado los Jaguars no son un equipo que se reconozcan como un como ganador porque pues últimamente los últimos años han estado dentro de las primeras 10 selecciones de los drafts y eso significa que no han tenido unos buenos unos buenos récords entonces hay que ver cómo llega Trevor Lawrence a esta a esta franquicia recordemos que también llega pues su nuevo head coach que era este se me olvida su nombre Urban Meyer entonces pues hay que ver yo en esa ocasión voy con los Jaguares porque siento que son un equipo un poco más completo tienen a James Robinson tienen una defensa muy buena muy cargada y tienen más talento el problema va a ser cómo cómo lo van a manejar y que tienen un coreback novato que también estaba viendo el otro día en la estadística que ningún coreback novato seleccionado en primera ronda desde David Carr ha ganado su primer partido de temporada entonces hay que ver bueno en primera ronda y primera selección global entonces voy Jaguares y voy a que Trevor Lawrence rompe esa esa este esta estadística yo en este estoy de acuerdo contigo más que nada porque no veo por dónde pueden hacer algo los Texans vaya lo poco que tenían en algún momento fue de Sean Watson y luego bueno con todos estos problemas legales en los que se vio vaya es básicamente decirle adiós a su carrera ¿no? pues de forma justificada y de ahí bueno realmente pues Brandon Cook y algunos que otros jugadores tal vez aislados que tengan los Texans pero realmente no tienen nada están en proceso total de reestructuración mientras que los digamos que los Jaguars ya dieron sus primeros pasos ¿no? hacia adelante entonces yo los veo como un equipo pues un poco más competente ¿no? que los Texans entonces me voy con ellos va a ser interesante ver el desempeño de Trevor Lawrence en un partido ya oficial de la NFL de temporada regular entonces a ver a ver cómo cómo le salió la apuesta a los Jaguars concuerdo con ustedes también voy Jaguars aquí siento que lo que más preocupación les debe dar a los Jaguars es que no les ocurra lo que les pasó a los Cincinnati Bengals con Joe Burrow porque la línea ofensiva de los Jaguars no es buena y eso puede causar muchos problemas para un quarterback novato especialmente para uno de las características de Trevor Lawrence se vio la temporada pasada con Burrow terminó lesionado y fuera toda la temporada esperemos que eso no le pase a los Jaguars esperemos que puedan si no darle la mejor protección si tener un poco de darle un poco más tiempo para para lanzar entonces pues por el otro lado de los Texans lo dejaron todo es muy complicado que puedan competir sin de Sean Watson que era el que los mantenía a flote en los juegos era el que mantenía un porcentaje un número muy alto de yardas aéreas cada partido era el que conectaba con las pocas armas al ataque que tenía que le quitaron algunas otras y otras se fueron a la temporada desde la temporada antepasada entonces pues sí yo siento que los Texans van a pelear pero van a pelear para ser uno de los peores equipos de la liga yo creo que entre los Texans y los Detroit Lions se van a llevar el el Berkín tiene la primera selección global y draft muy cierto ¿no se enfrentan los Texans y los Lions este año? no sé tendría que checar el calendario de ambos estaría padre ¿no? y por la primera elección no pierde tú veamos quién es el peor a ver pues el otro otro juego de playoffs otro juego de playoffs y un juego bastante interesante también porque los Brown después de estar dando pena de estar dando lástima llegaron a lo a lo mejor que se les ha visto en mucho mucho tiempo la temporada pasada Baker Mayfield se vio bastante bien tiene armas tanto la defensa como la ofensiva y apunten a los Browns en esa lista de cinco candidatos para pelear en los Kansas City Chiefs mira tú todo el equipo de la americana es candidato para ganarle a los Chiefs yo solamente te he dicho muy Joshua muy Joshua Bills Titan y Cleveland Browns de los Colts y de los Chargers digo que son caballos negros entonces estos tres le van a pelear a los Chiefs estuvieron ocurrieron hasta con mala suerte los Browns porque no pudieron aprovechar el partido de playoffs de la temporada pasada la lesión de Patrick Mahomes durante el partido y no pudieron sacar el juego a los Chiefs entonces yo creo que mejor oportunidad no van a encontrar pero van a competir a Kansas qué mejor empezar o qué mejor o qué peor empezar la temporada contra el equipo a vencer se puede decir que sí se vio como bastante evapulado en el Super Bowl y un equipo de Kansas también que cambia toda su línea ofensiva entonces eso va a ser bastante interesante porque es como un cambio muy abrupto y recordando a lo de Andrew Luck pues es bastante bastante importante darle a tu coverback una protección para que al menos pueda lanzar y igual si la defensa de Kansas no da o le meten 30 puntos Mahomes tiene la capacidad de meter 31 35 mientras le den un poco de tiempo en el Super Bowl hizo un milagro o sea realmente estuvo a punto de conectar pases que no que no no pudiéramos imaginar entonces un talento como Mahomes sale cada cada muy 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 ah sí sí eso es muy difícil que sale cada sale no sale en poco tiempo entonces aquí veo como favoritos a los Kansas City Chiefs más que nada por el factor por el factor Patrick Mahomes factor Nick Fowles factor Nick Fowles con no el factor Nick Fowles el factor Nick Fowles está ahí oculto esperando detonar pero sí es el equipo todavía para mí a vencer en la americana ya ya me trabé ya los dejo hablar yo estoy de acuerdo con Joshua los Browns me parecen un equipo que pueden ser top 5 en la liga en general este año pero creo que tienen un reto muy difícil para la primera semana con un equipo que realmente no tiene muchas debilidades lo que tenían era bueno la línea ofensiva cambiaron varias cosas hay que ver cómo va en ese sentido pero bueno creo que cuando tienes un equipo tan completo con un coreback tan especial como es Patrick Mahomes y con el talento que lo rodea es complicado realmente descartarlos en algún momento para ganar un partido entonces yo me voy con con los Chiefs pero me parece que va a ser un muy buen equipo un muy buen partido que va a estar bastante cerrado entonces tampoco descarto que los Browns den la sorpresa y se impongan pero me parece que lo lógico sería apostarle a los Chiefs si yo también estoy de acuerdo con ustedes más que nada por pues son dos equipos que se han ido pues tuvieron cambios muy abruptos tanto los Chiefs a la línea ofensiva como los Browns a la defensiva los Browns trayendo a John Johnson que es probablemente el mejor safety de agencia libre de este año contratando a Jadeveon Clowney que si bien no es un un jugador con muchas capturas es alguien que cumple con sus asignaciones entonces yo creo que por ahí puede estar el punto y también por el otro de los Chiefs con la llegada de Orlando Brown con la llegada de Joe Thune va a ser bastante interesante pero para mí van a ganar los Chiefs sin embargo como dice Andrea no voy a descartar una posible victoria de los Browns vámonos al otro que es el a mí me gusta esto porque son dos jugadores dos corebacks que se conocen desde mucho tiempo son dos corebacks que salieron de la misma universidad pero tienen un estilo de juego totalmente distinto está Tua de un lado que es zurdo aparte que es zurdo es un coreback más corredor es un coreback que este año hoy por hoy tiene más armas tiene a Will Fuller tiene a Devante Parker tiene a Mike Siki o sea es un coreback que tiene mucho por donde jugarle por otra está Mark Jones que está entrándole a probablemente el inicio de la reconstrucción de los Patriotas es un coreback en el que yo no tenía mucha esperanza pero cuando lo vi en los jugos de pretemporada me impresionó bastante también reconstruyeron a la defensiva los Patriotas entonces yo siento que va a ser un partido bastante equilibrado pues los delfines dejaron mucho de que hablar la temporada pasada sin embargo es muy difícil llegar a Foxborough y ganarle a Bill Belichick entonces voy por Patriotas ¿qué opinas Joshua? Sí concuerdo de lo atractivo de este duelo además a los Pats con Don Brady los Dolphins siempre les han sacado dolores de cabeza son uno de esos partidos bastante bastante buenos para ver muy muy entretenidos entonces va a ser un buen juego y comparto lo que lo que dice de Mac Jones para mí lo que lo que pude ver de la pretemporada los mejores prospectos de coreback son en ese orden por lo que vi Mac Jones y Justin Fields entonces también hay que ver que la que la pretemporada pues no es como un una vetrina completamente certera sin embargo Mac Jones dio muy buenos muy buenas cosas de que hablar y pues Bill Belichick parece que también vio lo mismo porque pues cortó a Cam Newton y conocemos que Bill Belichick no es del agrado de pagar contratos grandes menos si va a ser suplente y pues él veía que Cam Newton iba a ser suplente entonces al ser dos corebacks completamente distintos no vio tampoco la necesidad de de dejarlo como mentor de de Jones y y pues parece que inicia el camino de los Pats también van a tener una baja sensible que es la del la del de su corner ¿cómo se llama? se me fue el nombre este de de Von Gilmore de Von Gilmore que para muchos es era considerado el mejor corner de la liga la temporada pasada bajó pero pues ahí están los Pats ¿no? que también van a estar peleando yo también voy con los Patriotas mira ya que se está trabando nos dio su veredicto entonces estuvo bien pues yo iré con ustedes a pesar de que me gustan los delfines y me parece que pueden ser incluso un mejor equipo que los Patriotas considerando que bueno ahorita son un poquito un enigma los Patriotas fuera de bueno el gran talento que es Bill Belichick la gran mente que tiene pero considerando que es la primera semana siento que a lo mejor está un poquito más difícil que los delfines les den ese característico golpe que les gusta darle a los Patriotas ¿no? entonces simplemente por el hecho que es la primera semana me voy con los Patriotas pero pues nuevamente no descarto que puedan ser los delfines quienes se lleven la victoria vámonos para el siguiente un partido yo que hubiera sido más atractivo el año pasado con Drew Brees como coreback pero ahorita digo no desconfío tanto de Jemace Winston porque dio mucho mucho de que hablar en la pretemporada con con este receptor con Callaway entonces yo siento que pueden dar de que hablar esa temporada pero a mí hoy por hoy los Packers son mejor equipo traen actualmente al jugador más valioso de la liga probablemente uno de los corebacks más talentosos que han jugado en la NFL y pues realmente es este yo siento que influye más el factor en el que los Santos no tienen con qué defensiva jugar ya arreglaron un poco ese perímetro con la llegada de Bradley Robbie y de Brian Poole sin embargo yo siento que les hace falta linebackers y quizá a la ofensiva un otro target porque Michael Thomas se va a perder la mitad de la temporada y no vas a poder cargar tu juego entero en Alvin Camara entonces es cosa de ver cómo los Santos controlan pues estas partidas pero voy Packers yo también voy Packers no me da gusto decirlo no me agradan no tiene nada que ver con Joshua simplemente no me agradan pero no me parece que los Santos vayan a tener mucho con qué trabajar esta temporada creo que van a tener que reconstruir un poco no desde cero porque tienen ahí sus bases pero les va a faltar para poder competir como lo habían hecho en otras temporadas entonces yo me voy con los Packers y bueno bueno después de la novela de Aaron Rodgers en el verano pues se regresó con con lentes de sol y con una playa de office a los campos de entrenamiento y con eso se confirmó que iba a estar toda la temporada entonces pues llega esta esta idea Rodgers throws Rodgers tiene receptores de draft tiene receptor y un grupo de receptores que han mostrado ser bastante bastante seguros algunos más que otros con Davante Adams que está en top 3 de los mejores receptores de la liga entonces pues también voy Packers los los Santos hay que ver mucho de ese equipo es como de las incógnitas de la temporada por lo de James Winston si sigue siendo el quarterback interceptado o no pero pues voy Packers y se perfila el el premio para el mejor defensivo del año para Eric Stokes novato pero bueno nos vamos a el siguiente que en mi opinión va a ser un partido interesante más que nada por las defensivas porque son dos equipos con una una incógnita tanto tanto en los en los corebacks como puede ser con los corredores los broncos con Terry Bridgewater y Drew Locke los gigantes con Daniel Jones los broncos con Melvin Gordon y Javonte Williams y los Giants esperando a ver que se recupere Saquon porque la lesión que tuvo Saquon fue de las peores que se han tenido bueno es una de las que tienen peor este pronóstico entonces yo siento que aquí el punto está en ver qué ofensiva es la que produce más sin necesidad de pues de esperar que la defensiva haga lo contrario o sea el equipo que anote más obviamente y el equipo que tenga una mejor ofensiva y una ofensiva más productiva es el que va a ganar este partido porque ambos son equipos con defensas bastante buenas en este caso yo me voy por los gigantes porque siento que tienen una posición un poco un panorama un poco más amplio en cuanto al coreback y pues a sus armas llega Kyle Rudolph está Evan Ingram está Kenny Golade llega a Kadar Stoney o sea llegan muchas armas al equipo de Nueva York entonces en mi opinión los gigantes van a ganar este partido concuerdo contigo los gigantes se reforzaron bien los gigantes pintan para para dar sorpresas en la nacional entonces voy con los gigantes algo que nunca que nunca he hecho pero me voy con los gigantes yo también me voy con los gigantes algo que nunca he hecho dices yo me voy con los gigantes los broncos no sé no me convence Teddy Bridgewater como realmente un coreback que haga una diferencia porque ya lo decidieron ahí como su coreback uno Drew Locke pues ahí estará como suplente tienen a lo mejor promesa pero bueno ya me cansé de decir que pueden hacer algo tal vez simplemente no pueden me iré con con los gigantes por esta vez excelente bueno y el siguiente partido es entre los Bears y los Rams puede ser tal vez un dato entretenido me parece que tal vez los Bears llegaron a los playoffs el año pasado sin merecerlo por completo no tenían mucho que ofrecer realmente a los espectadores no era un equipo muy emocionante ni mucho menos y me parece que los Rams en cambio son un equipo que tienen mucho más talento en general tienen muy buena defensiva tienen un muy buen coach tienen también una muy buena ofensiva que probablemente será mucho mejor este año con un coreback que al fin tendrá un buen panorama en Matthew Stafford que escapó de Detroit y que bueno esta será su oportunidad para realmente mostrarle a todos de lo que está hecho entonces yo me voy con los Rams porque son un equipo muy bueno no les veo muchas debilidades entonces no me parece que vaya a ser particularmente difícil para ellos este ganar pero tampoco creo que vayan a como completamente aplastar a los Bears no puede aún así ser un partido interesante tal vez pero tampoco me parece que vayan a sufrir para ganar parece que va a iniciar Andy Dalton no por parte de Chicago entonces pues me hubiera gustado que iniciara Fields pero hubiera estado como te amo Justin Fields hubiera estado mejor siento que Fields fue como el no querido en el draft y puede ser una joya para la NFL y por otro lado Los Ángeles yo los veo como un contendiente muy muy serio hacia los Tampa Bay Bucaneros yo siento que la llegada de Matthew Stafford va a desarrollar una ofensiva muy buena sumado a una defensiva élite una defensiva que podría ser sin problemas la mejora de la liga si no es que lo es entonces como dice Andy son un equipo súper completo también la defensiva de los Bars es muy buena pero hay que ver a Matthew Stafford al mando de esa ofensiva es un quarterback que que cumple bastante bien o sea es un quarterback que estando en Detroit siempre siempre dio buenos números y que parece que en un equipo más competitivo puede llegar a cosas grandes entonces me voy igual con los Rams estoy de acuerdo con Andy y veremos cómo se adapta Stafford con Cooper Cup y con todas las armas que tiene en la ofensiva y veamos cómo se comporta la defensiva por parte de los Rams también la de los Bars es bastante interesante ver cómo se va a desarrollar yo quiero ver ya a Justin Fields al mando pero pues vamos a ver pues yo como mencioné el partido anterior un partido defensivo el que sepa manejar mejor el balón es el que puede ganar o el que cometa menos errores en este caso yo también voy por los Rams más que nada por todo lo que han mencionado llega Matt Stafford a un nuevo equipo llega Matt Stafford a a jugar en una división un poco más competitiva sin embargo siento que este los Bars ahorita no tienen mucho con qué con qué jugarle ofensivamente si están con Andy Dalton porque Andy Dalton no es un coreback actualmente que se ha de confiar por otro lado Matt Stafford tampoco es un coreback este viejo o sea es de la misma edad que Russell Wilson entonces yo creo que si saben manejar muy bien esto pueden tener un gran futuro en la franquicia pero también voy a Rams yo la verdad estoy indignado porque va a iniciar Andy Dalton y no va a iniciar Nick Foles o sea si van a si va a iniciar alguien que no es Justin Fields pues como como Andy Dalton pero bueno cada quien porque si debajo cae Nick Foles pero bueno para terminar con los partidos de esta semana se viene el Monday Night y vamos a dejar a Omar hablar primero de su equipo pues miren yo creo que los Ravens actualmente se armaron un poco mejor a la línea ofensiva con la llegada de Kevin Seidler movieron a Bradley Bosman de centro que es su posición natural y también trajeron a probablemente un gran guard que es Ben Powers entonces no perdón Ben Cleveland entonces yo siento que es es cosa de ver cómo evoluciona la línea ofensiva de los Ravens porque fue algo que se les complicó un poco el año pasado con la lesión de Ronnie Stanley ahorita con la salida de Orlando Brown del equipo y pues muchos huecos que hubieron también perdieron a Matt Judon perdieron este pues a varios jugadores ¿no? entonces yo creo que supieron manejar muy bien estas partidas de jugadores trajeron a Rashad Bateman que es un gran receptor sin embargo no va a jugar esta semana pero bueno trajeron a Sammy Watkins que Sammy Watkins en la semana 1 es de los mejores receptores de la liga solo en la semana 1 en otra semana no pero en la semana 1 Sammy Watkins juega muy bien y pues regresa Marquise Brown lamentablemente se le lastimó J.K. Dobbins perdido para toda la temporada y también Justice Hill dejando únicamente a Tyson Williams y a Gus Edwards y probablemente con la traer de Leveon Bell al equipo pues van a van a a nivelar y equilibrar un poco eso por la edad defensivo es un equipo bastante completo con la llegada de Justin Houston con Odafeo y pues el perímetro en mi opinión es el mejor perímetro de la liga con Marcus Peters Marlon Humphrey de Sean Elliot y Chuck Clark entonces hay que ver cómo manejan esto también llega Teyvon Young regresa de haber estado lesionado toda la temporada pasada y pues los Riders a mí no se me hacen un equipo que pueda competir hoy por hoy en la liga o sea son un equipo que siempre están están ganando pero por alguna razón terminan perdiendo el encuentro a mí lo que se me queda muy grabado el año pasado fue el partido contra Miami en el que lo único que tenían que hacer era un primero y diez sin embargo no lo lograron hacer y aparte le dieron tiempo a Fitzpatrick de ganarles el partido con un face mask bastante malo bastante ilógico y muy muy este pues no oportuno ¿no? entonces a la fensa llega Janik Engakwe y yo siento que es un jugador que en el en el sistema correcto es de impacto total que perteneció a los Ravens el año pasado llega Willis Need o sea es mucho reencuentro entre Ravens y y y Raiders pero como yo quiero mucho a mi equipo le voy a los Raiders no no es cierto le voy a los Ravens yo siento que son más están más completos este año y llenaron los huecos que tenían que llenar en esta pretemporada entonces voy Ravens voy Ravens totalmente voy Ravens voy a estar voy a irme contigo también me parece que los Ravens tienen la ventaja en este encuentro son un equipo nuevamente mucho más completo los Raiders siempre están como oscilando entre ser buenos y ser malos como que viven siempre en ese rango de mediocridad del que no logran salir este y bueno no sé me parece que los Ravens en general se han visto bien me gustaría verlos dar como ese salto para realmente ser el equipo dominante que podrían ser del cual vimos destellos en 2019 entonces pues hay que ver que empiecen esta temporada con paso firme y bueno me parece que tienen un rival a modo en la primera semana para empezar bien bueno me están censurando pero no se le apagó el micrófono continúa Joshua por favor concuerdo con ustedes yo siento que que los Ravens van a tener una muy buena temporada y pues las armas que le llegaron a Lamar Jackson también en el draft son bastante importantes porque si algo se le había cuestionado era que no lanzaba lo que tenía que lanzar y ha demostrado que sí lo hace entonces con estas armas pues va a ser bastante interesante Levion Bell se cambia de equipo cada temporada entonces hay que ver también la versión de Levion que va a llegar y va a estar interesante ese duelo divisional constante contra Pittsburgh entonces pues yo voy Ravens aunque ahora no los veo como favoritos en esa división sí veo un poco por encima a los Browns y y pues abajito hay los Ravens peleando es mal yo no voy a ferrar la gente yo no voy a ferrar y el perimetro de la liga yo creo que sí le pelean los Packers yo creo que ahí está el Kevin King lo voy a censurar Andy Andy lo voy a censurar me estás cayendo en gracia mano y pues bueno este es el último partido ¿no? así es mano bueno muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera edición de Patá Inicial recuerden que vamos a tener corresponsal en Detroit para el juego San Francisco Lions los que ven a los Lions pueden encargarle esos jerseys a Andy o gorras o lo que sea se las va a dejar más caras pero pues tienen que estar dispuestos a pagarlo ahí vean ustedes si eso prefieren hagan hagan deals con Andy y pues ya saben ¿no? se va a convertir en la surtidora de la mercancía de Patá Inicial especialmente de de los Detroit Lions que no sé si haya muchos fans espero que sí y también pobrecitos por ellos ¿no? aquí en México casi no hay fans de los Lions ¿no? no más en Michigan hay pero bueno muchas gracias por ver este primer episodio de esta segunda temporada de Patá Inicial recuerden seguirnos en redes sociales y estaremos de vuelta la siguiente semana para discutir los siguientes partidos Patá Inicial